Con esto ya hoy cerramos El punto número uno Yo voy a hacer el punto número uno Point number one Escribir Enfrente Viver Enfrente de cada Auxiliar Sus pronombres Adecuados O sea Vamos a darle el orden Por el que aprendimos ¿Listo? Entonces sería ¿Cuáles son los que pertenecen? A-ha 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 ¿Es lo mismo que el de Rafael? ¿Había escrito acá? Sí. No, no, no. Recuerden, chicos, cuando estén en la relación, cualquier movimiento de cabeza que usted tenga dirección en la relación del otro compañero, va a ser causa para quitarse. No puede hacer copia. Porque al hacer copia, ustedes están engañando a ustedes mismos. Para hacer todos los hombres, no entiendos con ustedes mismos. Ustedes no pueden hacer copia. Ustedes suponen que ustedes ya lo van a hacer. Lo hicieron en Semana Santa. Lo hicieron en Semana Santa para estudiarlo. Y cada clase que les explique el tema. ¿Qué es lo que era Semana Santa? Sí. No pueden hacer, pero el viernes y el viernes, 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 el viernes y el viernes. Sí, el sábado también y el viernes también. Y el viernes también y el viernes también. El viernes también y el viernes, el viernes y el viernes y el viernes. Pero no significaba que en fincas tarea, sus buenas tareas en Semana Santa. ¿En el país? Bueno, les voy a editar Los que ya acabaron Les voy a editar El siguiente punto Mientras que la compañera se adelanta Segundo punto Realizo Tres oraciones Positivas De este modo De este modo Una en presente Una en pasado Y una en futuro Vamos con positivas primero Una en futuro Nada más Por eso son tres oraciones Presente Pasado Futuro ¿Listo? Segundo punto Y ahorita les doy el tercero Si ustedes se acuerdan de la estructura Les va a ir muy bien Ya perdí Ya perdí Pues ya preguntar La parte de las auxiliares Que sería el primer punto Oraciones positivas Y ya saben Paxi Negativos Interrogativos ¿Listo? Bueno Vamos a volver Les voy a copiar Las siguientes Ya como ustedes saben Voy a copiar La segunda Porque la Ola tiene toda la segunda Bueno Mientras ponen Mientras ponen Mientras ponen Mientras ponen Por acá Realizo Episodio Están entrando Juntos Eran de las A las Positivas 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 Pues ya Están Positivas Positivas Positivas, lo mismo pero ahora negativo. Una en present, una en past y una en future. Y el ultimo punto ya saben que tienen que hacer en el ultimo punto. ¿Cuáles faltan? Interromativo. Interromativo. ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles faltan? No, entonces está con la hoja y las... ¿Cuáles faltan? En el punto uno estoy evaluando los auxiliares. Punto dos estoy evaluando las poblaciones positivas en los respectivos tiempos. Punto tres estoy evaluando las poblaciones respectivas en negativo. Y el cuarto va a ser las interrogativas. ¿Cuáles faltan? ¿Suelven las rodillas? ¿Cuáles faltan? No, entonces, ¿cuáles faltan? Recuerden, chicos, que hay un tiempo. Uno de los... Una de nuestra. ¿educa? ¿Una de cada tiempo? No tienen que hacer tres negativas, no. Perdón, tres pasados, no. Una de presente, una de pasado, una de estudio. Recuerden, chicos, que hay una estructura que el sujeto no va de primero. Yo veo que muchos se confunden en esta estructura. Hay una de las tres estructuras... Bueno, tres tipos. Perdón, del tipo. Que el sujeto no va de primero. Ustedes ya saben cuál es. Ya, el resto, el sujeto es la primera. No podrán ser, chicos. Y ese es el pis del remachuzado. Y así, con esto, cerramos con leche de obra del remachuzado. ¿Listo? Ustedes pueden, chicos. Y espero que las ordenes se califiquen. Todos aprueben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!